¿Qué es lo que es eso? Sara, déjalo ya, no estoy empujándola. Queremos descender... Hoy nos hemos ido a ver It Fall. Jay, de 18 años, tiene su primer encuentro sexual con su novio en la parte trasera de un coche. Tras el hecho, aparentemente inocente, la situación se pone algo tensa cuando su novio le explica que lo hizo para orientar una serie de espíritus que lo acosa. Después de la comedia El mito de la adolescencia, el director David Robert Mitchell vuelve con una de terror, It Fall. En el reparto, quizá la más conocida, aunque todos tienen películas de diferente pelaje, sea la protagonista, que no es otra que Mike Amor, que la hemos visto en The West o The Blind Raid de Sofia Coppola. Y la veremos en la secuela, en reboot o lo que hagan de Independence Day. En general, todo el reparto está correcto para lo que nos va a pedir la película. Y ya, pues, el film fue una sorpresa en taquilla, ya que de una película independiente de dos millones de presupuesto, pues, en Estados Unidos se ha recaudado más de 17. Y todo, pues, con un aire ochentero, tanto en su música como en su puesta en escena, It Fallen, pues, nos va a cautivar con su gran baza, que no es otra que su original planteamiento, y la forma con la que nos consigue mantener en tensión todo el metraje. Nos hace sospechar de todo y de todos. Pero no todo va a ser bueno, ya que en su tramo final, yo creo que pierde algo bastante de folle y no logra remontar el nivel que tenía al principio. A mí me ha gustado esta película de serie B y la veo como una clara muestra de que las buenas ideas hacen buenas películas y no los presupuestos multimillonarios. Yo la voy a dar un 7, un saludo y hasta la próxima.